...es parte de la operación desarrollada por la Guardia Civil en Bahabón, en Valladolid... ...en las casas llegaron a vivir 20 personas de nacionalidad búlcara... ...trabajaban en el campo sin percibir ni un solo euro... ...un caso puro y duro de explotación laboral en pleno siglo XXI... ...entre los detenidos está el cabecilla de la trama... ...que también vivía en esa casa... ...la Guardia Civil ha bautizado a la operación con un nombre elocuente... ...operación Carroñero. ¿Qué tal? Buenas tardes de empleo, pero de empleo digno... ...se ha hablado hoy en unas jornadas donde se ha presentado... ...en un servicio de mediación laboral. En SERLA sube una nueva función, mediar en conflictos individuales... ...al año se producen 11.000 sin cuantía económica... ...en un nuevo servicio, ahorra costes y algo muy importante... ...tiempo a la justicia. Que los mediadores tomen conciencia de que su papel... ...no es el de defensa de una de las partes... ...sino representación de las dos y de consumo... ...para la búsqueda de un acuerdo entre ellas. El PSOE de Castilla y León se coloca... ...a la escena de Pedro Sánchez... ...y habla de hermanamiento con Podemos. Tudanca se refería a ellos ayer como hermanos... ...pero no siempre la relación de ambas formaciones... ...ha sido tan fatenta. El miércoles 2 de noviembre... ...y con 20 días de retraso... ...el lunes arranca la campaña contra la gripe... ...esa mañana la presentaba el consejero de San... ...durará siete semanas... ...y se inocularán 672.000 dosis en Castilla y León... ...una comunidad que es junto con La Rioja... ...la de mayor índice de vacunación antigripal. La campaña este año llega más tarde... ...por culpa del tiempo. Y desde el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca... ...nos llega un nuevo descubrimiento... ...el de una proteína esencial... ...para la formación de espermatozoides y óvulos... ...su hallazgo puede ayudar a solucionar problemas de esterilidad. No es hasta que uno se plantea pues tener hijos... ...cuando se da cuenta de que puede tener un problema genético. La ofensiva contra el Daesh en Irak... ...entra en una fase decisiva. Las fuerzas especiales iraquíes han llegado a las calles de Mosul... ...875 días después de que 30.000 soldados y policías... ...huyeran de la segunda ciudad de Irak... ...y la dejaran en manos del Estado Islámico. La ONU denuncia que los tijadistas... ...están empleando estudios humanos para frenar el progreso. El pasado día Halloween y los santos es hoy 2 de noviembre... ...cuando el calendario eclesial celebra el Día de los Difuntos. Esta noche en Mogarráz, en Salamanca, velaban a sus muertos. 3.000 velas se iluminaron anoche en las calles de esta localidad salmantina... ...acompañaban a la moza de las ánimas. Ella encabezaba la procesión en la que los vecinos... ...deambulan por las calles rezando por las almas del purgatorio. ...y poco a poco las temperaturas empiezan a bajar. ¿Qué tal Andrés? Buenas tardes. ¿Qué tal Nati? Ya lo notamos. Sí, lo notamos, pero bueno, habrá que sobre todo preparar la ropa de abrigo... ...ya sabes que los que nos dedicamos al mundo de la meteorología... ...pues tenemos siempre el tiempo futuro en el rabido del ojo... ...fin de semana, frío, incluso con nieve, pero de momento sigue el buen tiempo. Mañana el tiempo seguirá tranquilo y no notaremos grandes cambios. Aumentarán las nubes por la tarde, sobre todo por el oeste, pero dominarán los claros. Las temperaturas de momento se mantienen cerca de los 20 grados.